Comida china y milanesa. La pizza. Enchiladas verdes. Sushi. Sushi. ¿Todos los maricos? Alitas. Sushi. Comida hindú. Entolada. Cepino con limón y... Pagueti. Helado. Takas. Tacos y hamburguesas. Spagueti. La sopa de tortilla de aquí del CAR y los tacos de barrocois. Sushi y la sopa de tortilla. Hola, ¿estás bien? Todo. Sopa. Quesadillas. Todo. Quesadillas. Quesadillas. Cereal. Quesadillas. Swedish meatballs. Paco de sopa. Salmón y pasta. Quesadillas. 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 Tortilla con panela quemada. Omné. Serial. Nada. El hígado. El sushi. El mole. El sushi. No me gusta la chuleta. Mustaza. Y la pancita. Las aceitunas. Cebolla. Mustaza. Aceitunas. Avacate. La calabaza. Tomate. Zanahoria y jitomate. Mariscos. Cebolla. Menudo. Lentejas.